Hoy ha salido el sol y tú no estabas Quería olerte el pelo en la mañana temprana Quería mirarte a los ojos, tocarte esa cara Oír tu sonrisa, sentir tu mirada Vuela a playa cercana desde tu casa La magia se enrea, muy cerquita de Chiclana Yo lloro tu guitarra, mi guitarra La ropa grande tuvo mi calma Por ser como eres no hay que pedir perdón La ropa grande tuvo mi calma Tus ojitos verdes, ay, 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 quien los viera A tenerte siempre, siempre, siempre a mi vera Siempre a mi vera, sí, 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 siempre a mi vera Tus ojitos verdes, ay, 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 quien los viera Ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, ay, 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 ay Los ojuelos de tu guitarra me cantan en la noche La brisa me despierta, amanece el roche Y vio que tenía razón, que mi alma está más limpia No se ensucia el corazón Por ser como eres no hay que pedir perdón Tus ojitos verdes, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, amanece Pa' tenerte siempre, siempre, siempre a mi vera Siempre a mi vera, sí, 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 siempre a mi vera Tus ojitos verdes, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, amanece Tus ojitos verdes, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, pa' tenerte siempre, siempre Siempre a mi vera, siempre a mi vera Sí, 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 siempre a mi vera Tus ojitos verdes, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, ay, ay Hay quien lo hubiera, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, ay, 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 ay Hay quien lo hubiera, ay, 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 ay